Y desde Sevilla, Carmen Carrión nos va a presentar su trabajo. Adelante Carmen, cuando quieras. Hola, bueno pues yo vengo del Colegio San Francisco de Paula y mi monografía es de literatura, la voy a empezar a presentar. ¿Se ve? Creo que no la puedo poner en grande. Sí, se ve Carmen, adelante. A ver, ¿se sigue viendo perfecto? Se ve perfectísimo, adelante. Pues mi monografía, vuelvo a tratar el tema de la literatura, como la de la otra compañera que era de esta asignatura, pero es de literatura española y yo he cogido, como ya explicó antes, el primer modelo, que es solamente con una obra. Mi pregunta de investigación es, ¿empieza en qué medida? Como en casi todas las asignaturas de la parte de letras o de ciencias sociales del BI. Y analizo el papel de la mujer en 5 horas con Mario, una obra de Delibes desde la perspectiva actual. En este caso, pues también mi objetivo principal era comparar y contrastar, pero en vez de coger dos horas diferentes, era una misma obra, yéndome a dos situaciones diferentes, como era la de los años 50, el momento en el que la obra se publica, y el rol de la mujer en la actualidad. Para esto yo lo primero que tenía que hacer era penetrar en la narración y en aspectos como podía ser un coche, la descripción de un personaje o lo que sea, ver la crítica social que hacía Delibes, y luego verificar que eso de verdad estaba pasando, que no era una invención, que no era ficticio, que en literatura puede pasar, y para eso necesitaba una parte de fundamento histórico. Y después, igual, hacerlo con la actualidad, tener una parte literaria o escrita que me dijera cómo estaba la mujer actualmente, y sustentarlo con evidencias. Voy a hablar un poco de cuál fue la evolución de mi monografía. Primero me tuve que, como he dicho, leer el libro, me lo leí tres veces hasta que conseguí sacar de cada capítulo lo máximo, exprimí toda la información que el autor daba, y luego dividí lo que iba a ser mi monografía, el contenido, en tres partes. Primero, lo que era una investigación histórica de la situación de los años 50, después, una relación de estas cosas que yo había descubierto, de la situación de la mujer en esta época histórica, con lo que decía el autor, y eso era como una especie de comentario de texto a lo grande, porque estaban alisando una novela, y entonces ahí hablaba de cómo se desarrollaba la trama argumental, de cómo utilizaba el autor a lo mejor la ironía, o a lo mejor alguna simbología específica, como puede ser, en el caso de esta novela, un 600, un coche, que lleva implícita toda la crítica social de la represión sexual de la mujer a lo largo de la historia. Y luego, hacer una gran investigación y coger muchísima bibliografía para poder, eso, aportar evidencias y hablar con claridad y con exactitud de lo que yo quería expresar. Como bibliografía, me leí como 45 artículos más o menos actuales, de periódicos actuales, tres libros históricos, un montón de estudios sobre el rol de la mujer a lo largo de la historia española, y, como digo, el libro de la novela, Las 5 horas con Mario. En la segunda etapa, recogí todo este contenido que yo quería analizar, y ya me puse a leer cada fuente de investigación y a tomar apuntes en un cuaderno en sucio y a planificar la estructura de lo que iba a ser mi primer borrador. En la primera parte voy a decir primero esto, luego lo relaciono con esto otro, y este fue el punto en el que las ideas empezaron a tener conexión, y entonces yo veía, por ejemplo, el personaje de Carmen, la protagonista de la obra, que es una mujer conservadora, que va a la iglesia todos los domingos, y lo relacionaba a lo mejor con el nacionalcatolicismo, una parte importante de la historia durante los años 50, y cuando las ideas iban surgiendo fue cuando empecé a escribir. Yo empecé a escribir desde cero, yo tenía cero palabras escritas, y empecé a escribir una vez, tenía toda la investigación hecha, yo ya sabía perfectamente lo que quería decir, cómo lo quería decir, y aquí fue muy importante la relación con mi supervisor, que además es mi profesor de literatura, con lo que le veía mucho en clase, y entonces yo tenía mucha oportunidad de comunicarle mis ideas, cómo pensaba que iba, cómo creía o quería expresar una cosa u otra, y él pues me iba guiando, y creo que eso es un punto a destacar, que es muy importante la relación con el supervisor, y la confianza porque al final es quien te va a guiar, y no puedes quedarte con una duda por pensar, es que es muy obvio, pregunta y recibe lo que él te diga como un consejo, que tú luego puedes decidir si aplicar o no, pero es un punto de vista como experto. Y finalmente después de todo el primer año investigando y redactando, en junio tuve un primer borrador completo. Ya ahora mismo me encuentro en la tercera etapa, cuando ya estoy al final y ya estoy corrigiendo aspectos técnicos, y ya trabajo sobre lo conocido, sobre un campo que ya se me ha hecho familiar, que además me gusta, estoy simplemente detallando, mejorando, y lo que es el conjunto, la respuesta a mi pregunta, pues ya la tengo realizada. Os voy a hablar un poco ahora de lo que yo he respondido a mi pregunta, porque básicamente el rol de la mujer ha cambiado, pero yo me basaba en qué medida, hasta qué punto podemos decir que haya cambiado o no, o no podemos decir si ha mejorado, pero cuánto. Entonces os pongo aquí algunas citas de la obra, para que también vosotros reflexionéis sobre si creéis que las podríamos extrapolar a la actualidad o no. La primera es que una muchacha, con saber pisar, mirar o sonreír, pues tiene la vida ganada y eso no se enseña en la escuela. O sea, hasta qué punto esa es la educación que merece la mujer. Ahora mismo hemos sido un montón de chicas las que hemos expuesto nuestra monografía y tenemos capacidad para hacer una monografía igual que la puede hacer un hombre, somos al final personas y antes pues con saber pisar era suficiente. Entonces esto es una crítica muy profunda que si tú lees una novela por disfruto a lo mejor, no te paras a analizarla y a darle la importancia que merece, que era básicamente el objetivo que yo quería. Darle voz a esto y decir, se está criticando y eran los años 50 y ya se empezaba a criticar. Ya Miguel de Libes denunciaba esta situación. También otra de, no hay veces salgo con un suerte de azul, que no se metan conmigo, qué buena estás, qué buena estás, cada día están más buenas. El acoso callejero, o sea, el sentir las miradas. Hasta qué punto ha pasado esto, hasta qué punto sigue pasando. Esto sí que está muy latente y al leer artículos periodísticos o informes, estudios estadísticos sobre el acoso sexual a las mujeres, en el año 2020 todavía me ha parecido terrorífico lo presente que podría estar esta frase y lo actual que es a día de hoy. Y también otra que no es ninguna novedad que los malos rotos para la madre, bien siendo el papel maternal, que no le damos la misma importancia al papel paternal que al maternal. Y todo esto lo recojo en una cita de Rosa Montero, una de las escritoras actuales de la que leí muchísimos artículos para comparar la situación actual y que fue un poco la pieza clave que me permitió la unión entre las dos épocas históricas, que es las reglas y valores por las que nos medimos hoy son diferentes a los que existían antes. Ahí está el cambio, progreso no, eso es lo que yo tenía que evaluar, pero el cambio ya existía. Como sensaciones del trabajo puedo decir que al principio estaba un poco perdida, yo sabía que quería hacer de literatura porque me gusta, me apasiona, me gusta escribir, me gusta leer, pero no sabía qué quería hacer y una vez elegí la obra veía tantas cosas que abordar que no me podía centrar en ninguna, con lo que vuelvo a un consejo que ya se ha repetido anteriormente, que cuando queremos ampliar el campo de la monografía, al final no penetramos en ninguno de ellos y cuanto más acotemos la pregunta de investigación, cuanto más específica sea, más fácil va a ser desarrollarlo y aunque parezca que a lo mejor se te va a quedar corto, siempre se quedan cosas por decir. Me ha sido muy difícil eliminar la subjetividad en mi monografía porque soy mujer y he leído cosas que me han impactado realmente y entonces tenía que jugar con el carácter objetivo y fortalecerlo frente al hecho de expresar mi opinión personal en eso y ha sido una de las correcciones que mi supervisor más me ha tenido presente. Carmen, elimina la opinión, Carmen, no hables en primera persona, Carmen, he hecho un análisis y eso es lo que se me ha hecho más difícil, el analizar y no pasarme a un mero comentario. Y como factores que he echado de la monografía, cosas que me han ayudado, que me han gustado, el descubrir y indagar es un campo que me interesa tantísimo, me ha abierto la mente, esas teorías que yo tenía, hipótesis, pues han desaparecido de mi vida y he aprendido cosas nuevas, he mirado con nuevos ojos y creo que para todos los que están empezando ahora mismo la monografía, que a lo mejor ven una montaña de arena, la satisfacción que se siente cuando las ideas conectan y encuentran la respuesta a la pregunta, es que yo creo que no se puede comparar con nada que yo haya conseguido hasta el momento en el bachillerato internacional. El orgullo de terminar un primer borrador que tú sabes que vas a tener que corregir, que no está bien, pero son 4.000 palabras que has escrito desde cero, investigando por tu cuenta, eligiendo el tema por tu cuenta y creo que eso es una cosa muy importante de este bachillerato. El mayor punto fuerte que creo que he encontrado al elegir esta asignatura para la monografía y este tema es una habilidad y un gusto por lo que hacía porque al final me estaba moviendo un poco en mi salsa y creo que la monografía fortalece el compromiso y el buen desarrollo de teorías y te ayuda al final en todo. Así que a todos los que estéis en el primer año os animo a elegir una asignatura que os guste y un tema que de verdad os apasione que acotéis, que hagáis una cosa específica y concreta que os pueda dar juego en el análisis y el desarrollo de las 4.000 palabras que hay que escribir. Y bueno, muchas gracias por la atención. Eso ha sido todo. Gracias a ti Carmen por compartir con esta pasión este proyecto que emprendiste y que realizaste y bueno, que me encanta. Bueno, el domingo pasado echaron la 2 Imprescindibles un programa dedicado a del IBEX te lo digo por si no lo viste que lo podrás ver ahí online Pues a mí me apasionó, que me gusta mucho del IBEX y en fin, muy bonito. Muy didáctico el aspecto de metodología, planificación, ejecución del trabajo. Me han gustado mucho los consejos en relación a cómo me da la pasión, el punto de vista personal frente a la objetividad porque estás haciendo un trabajo académico y eso es un tema que a veces cuando tenemos puntos de interés personales pues en fin, se enfrenta y se ve que con las direcciones de tu supervisor o supervisora pues lo sacaste adelante. Quería preguntarte una cosa sobre del IBEX bueno, sobre del IBEX, sobre la obra y sobre el tema del feminismo. ¿Tú crees que influyó? Las fechas me bailan un poco, ¿vale? Porque no sé exactamente. ¿Influye el carácter de del IBEX y su rol como padre de mujeres porque tenía hijas en esta obra en su punto de vista sobre el feminismo? Bueno, yo creo que claramente sí que influye porque además la obra no lo he comentado, lo siento es una obra escrita en segunda persona o sea, el protagonista que habla es Carmen que es una mujer entonces yo creo que sin haber estado relacionado con esas mujeres no habría sido capaz de expresar por medio de ese personaje y su diálogo, sus palabras todas estas denuncias feministas que él hacía entonces evidentemente el carácter personal y bibliográfico que pueda haber en la obra también es un aspecto interesante que analizar. Muchas gracias, Carmen Mira, me preguntan por aquí bueno, te preguntan a ti, perdón que cómo conseguiste al final mantenerte objetiva viendo que tú misma y tu supervisora bueno, tenía este componente subjetivo ¿cómo lo lograste? Pues intenté olvidarme de que soy mujer o sea, intenté no tomarme lo que leía como algo personal que me tocara como vivirlo como si estuvieran hablando de otra persona y entonces al final así intentando olvidar eso pues conseguí lo que era analizar y también pues yéndome mucho al campo de Carmen, acuérdate de que estás haciendo una especie de comentario de texto o sea, céntrate más en la forma en la que lo expresa el autor no solamente en el mensaje o sea, entonces aunque fue complicado todavía estoy en proceso tengo muchas correcciones que hacer pues al final el carácter subjetivo lo he podido limar y que sea mínimo en la monografía Bueno, un trabajo de abstracción importante por lo tanto y bueno, lo que implica un trabajo académico de estas características pues oye, enhorabuena Carmen por tu presentación un aplauso para Carmen Gracias 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 Gracias